Grupo de Oro Presenta Decenas de policías apoyados por bomberos penetraron a los accesos de la normal de Tiripetío, donde los grupos de normalistas que pretendían formar una valla humana para contenerlos se comenzaron a dispersar hacia el centro del recinto educativo. En su avance por las calles principales de acceso, las fuerzas policiales lograron recuperar intactos varios autobuses, mientras las avanzadas lanzando bombas de gas lacrimógeno ocasionaban el repliegue de más estudiantes quienes a las puertas de la escuela normal prendieron fuego a más unidades. Posteriormente, tras proteger una pipa con doble remolque con aproximadamente 85 mil litros de gas doméstico y recuperar varias unidades secuestradas, las agrupaciones policiales lograron copar a los normalistas en el centro de la escuela vasco de Quiroga, donde pretendían refugiarse. Luego de sitiar el área que ubica la escuela normal rural, casi 500 policías utilizando bombas de gas lacrimógeno mantuvieron cercados a los estudiantes, quienes desde el interior intentaron responder con bombas caseras tipo molotov y otros artefactos explosivos, así como apedradas. Tras la irrupción de policías estatales y federales a la normal de Tiripetío, los agentes iniciaron con el arresto de varios jóvenes que mantenían retenidos camiones al interior de la cita de escuela. Poco a poco, los jóvenes arrestados fueron llevados al acceso principal de la hacienda que alberga la escuela normal rural vasco de Quiroga para iniciar el conteo de los mismos.